Hola chiquillos, buenos días. Bueno, aquí nuevamente nos cortamos en Playa Punta Creza. Aquí con el amigo Carlitos Lavín, el destructor de olas. El Team de la Muerte. Team de la Muerte presente, así que vamos a ir a hacerle empeño ahora. Acá venimos a buscar un pez que es más difícil acá en la zona norte, así que vamos a hacerle empeño al Doradito. Y si no, tendremos que ir por las cabrillas, pero venimos netamente a buscar el animalejo. Así que lo estamos viendo chiquillos, vamos a estar reportando. Y espero que no lo volquemos en la entrada porque hay una ola tremenda, así que ahí vamos a estar reportando chiquillos. Y que se vean el video, comenten, suscríbanse y denle like. Nos vemos adentro del mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira la ola allá vamos, mira. Por ahí es el otro moto. Oh, sí. ¿Qué hacemos? Vamos al tiro al dorado, al fuerte nomás. Sí. Pero él está acá nomás a 40. No, acá ya lo quitamos. Vamos a pillar el de prensa ese, pero no el de renta. Es rico, es rico. Ahí viene. Paolaثmonar. No me invitamos más. Horio. Veamos. Esperamos. Esperamos la vuelta. Lo hao. Son de solelypamos. decision melon gat Dobieis. dannios de ep. es algo chico se me fue de acá en una caberilla pique 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 ahhh la wea No, 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 no. Oh, se me fue, güey. Oye, recién tuve un pique brutal acá, güey. Se me fue la caca. No, pero era pica de monos que tengo cualquier carnaz acá, güey. Yo voy haciendo trolling hacia allá para no alejarme tanto en caso que se le haces el viento. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Está tirando mucho la mar Me marcan unos puntos buenos Marca pescado Pero arrastra mucho Y uno se pierde al tiro De la posición Recién tuve un pique bueno Se me cruzó Se me cruzó el señuelo Ahí está chiquillo De evolución Nuevamente Carcajito Bonito Unas púas Tremendas Al agua Te fuiste Vomito Unas púas nos veo cascajos de nuevo de nuevo cascajos el rey del cascajos ahí está chiquillo chiquitito al agua al agua no te puedo creer otro cascajos señores otro cascajos quiero vivir ese sueño señor al agua hola 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 Ha 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 no tenis cuchillo pon el cuchillo es parecido 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 es parecido